Vale, si quieres Jorge empezamos por tu parte Pues lo que tú veas Vale Yo imagino que la parte más complicada, ¿no? Donde más queréis incidir es en cómo se vincula, ¿verdad? Una ventana Sí, correcto Vale Ahora mi compañero Jorge, mientras os voy explicando un poquillo todo Va a compartir su pantalla Va a compartir el móvil Os comento Lo que necesitamos para vincular nuestro sistema Al final necesitamos que tenga una red Wi-Fi 2.4 ¿Vale? Y que esta red Wi-Fi 2.4 va a ser donde nos vamos a poder conectar También si tiene redes duales También podremos utilizar otro método de vinculación ¿De acuerdo? Una preguntita, ¿la red Wi-Fi 2.4 es la normal siempre? Sí, son las normales La básica que pone Exacto Todavía en módulo Wi-Fi Vamos a sacar dentro de poco uno Pero todavía no existe módulo Wi-Fi a duales ¿Vale? Entonces, solamente para domótica Los módulos Wi-Fi que hay son de 2.4 ¿Por qué? Porque tampoco necesitan streamear O necesitan pasar muchos datos La cantidad de datos que pasamos es muy pequeño Y la ventaja que tiene el 2.4 es que abarca muchísimo más en extensión que un 5.0 Pero claro, tiene que llegarle bien a toda la ventana el Wi-Fi, ¿verdad? Sí, pero si en cualquier caso, imagínate una vivienda muy grande No hay problema A día de hoy hay varias soluciones Hay extensores de Wi-Fi O puntos de acceso y tal que nos pueden servir ¿Vale? Entonces esos puntos de acceso lo que hacen es compartir la red Wi-Fi en la vivienda para que nos llegue Vale, entonces lo principal que necesitamos es una red Wi-Fi 2.4 Luego os enseñaré también un asistente que tenemos Por si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dependiendo del proveedor Pues nos va a decir el asistente cómo configurarlo, ¿vale? Vale Muy bien, está compartiendo mi compañero, va a compartir el móvil Como sabéis, tenemos dos tipos de dispositivos ya Tenemos el Essential Plus, que sería específicamente para la persiana Ventaja, que desde el minuto 1 ya tenemos un pulsador ¿Vale? Eso siempre va a funcionar aunque no tengamos Wi-Fi Eso también tiene una ventaja que al ir instalado en el propio marco de la ventana Es más rápido la instalación en obra Porque a veces no tienes que hacer el cajeo del pulsador, toda la roza y toda la historia Algunos compañeros utilizan el... Utilizan el... Ponen el pulsador en el lado Donde van a instalar... Donde tienen un enchufe cerca Para... A través del muro A conectarlo Vale, está configurando... Jorge Sí, ya lo tengo, ¿eh? Vale, Jorge, pues cuando quieras Vale, os comento... Nosotros tenemos ahora mismo dos ventanas Con el Essential Plus ahí en el laboratorio Que es donde vamos a hacer la vinculación ¿Vale? Entonces, Jorge, cuando tú quieras Venga, pues comenzamos Lo estáis viendo todos, ¿verdad? Que lo estáis viendo todos, ¿verdad? Sí, sí Ok Bueno, pues vamos a comenzar con la vinculación Esto es un proceso bastante sencillo Vamos a ponernos en la situación en la que Acabamos de enchufar a la corriente eléctrica los dos dispositivos Entonces, los dispositivos En este caso vamos a vincular dos dispositivos Como os digo Y si los conectamos a la corriente eléctrica Pues lo primero que van a hacer es ponerse en un modo Que se llama el modo fábrica O el modo de vinculación Multicast Y simplemente están parpadeando sus luces Pues tiene una luz Que es un LED rojo Que parpadea cada dos segundos Y eso es lo que vamos a estar viendo Está en el modo de, hey, quiero que me descubráis Quiero ser vinculado ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo Pues lo que vamos a hacer es iniciar este proceso A través del asistente Que tenemos en la aplicación Vale, el asistente Picaos en el botoncito este Que está aquí disponible En la esquina inferior derecha ¿Vale? Lo estoy rodeando con el puntero ¿De acuerdo? Este botón es el que va a iniciar el asistente Cuando se instala la aplicación de todas las formas La instalas por primera vez Este botoncito Te sale aquí con un badge Que se llama En color verde Y te dice Eh, algo tienes que hacer conmigo Y también al mismo tiempo Se lanza el asistente Por defecto Que aparece el asistente El asistente es este Decirme una cosa, Jorge La nueva aplicación ¿Vale? Para los nuevos dispositivos Tanto el Essential Plus Como el Sentry Se llama MySmartWindow ¿Vale? Ya la de Bleed Dummy Pues está cayendo Es solamente para los antiguos ¿Vale? Entonces La aplicación a descargarse Sería esta de MySmartWindow Exacto MySmartWindow Es con la que estamos trabajando ¿Para el Paloto? Sí, para los dos Esa vale para los dos ¿Verdad? Sí, para el Essential Y para el Sentry Para los dos Exacto O sea que la otra no me hace la pena Ya bajarla La otra es para solamente Los dispositivos viejos Que puedan haber en el mercado Eso es Eso es Y tenemos cobertura Para el funcionamiento De esos dispositivos Con la antigua aplicación Pero ahora estamos usando esta De hecho los métodos de vinculación Que utilizamos con esta Pues son mejores Y son más rápidos ¿Vale? Pues fíjate O fijaos Qué sencillo que es Dan al botón de comenzar ¿Comenzamos? Ahora mismo me está diciendo No existen Wi-Fi Pues lo que vamos a hacer Es configurar una red Wi-Fi La red Wi-Fi Que vamos a configurar Es aquella red Wi-Fi Con la que trabajamos En nuestra vivienda ¿Vale? La red Wi-Fi del hogar La que utilizamos normalmente Lo que os ha dicho antes Julio Es que Lo ideal es que esa red Wi-Fi Sea 2.4 Una red Wi-Fi 5G No vamos a poder coger Y vincular Ni este dispositivo IoT Ni ninguno Pero Si es una 2.4 5G Es decir una red dual Si vamos a poder hacerlo Bueno vamos a configurar Esa red Wi-Fi Le damos al botón de configurar Nos dice que no existen Wi-Fi Y fijaos que en la esquina inferior derecha Tenemos un más Para añadir una red Wi-Fi Pues le damos al más Y ahora aquí Si es la primera vez Que habéis instalado la aplicación Nos va a solicitar Un permiso Esto pasa con todas las aplicaciones Android y iOS Que tienes que conceder Permisos a la aplicación Para que pueda Llevar a cabo Pues las tareas Que Le encomendamos Y En este caso Nos va a solicitar El permiso De localización Yo como he estado haciendo Antes unas pruebas Pues ahora mismo ya Lo he permitido El permiso Normalmente lo que hay que decir Es usar Mientras se use la aplicación Eso tenéis que tenerlo en cuenta Porque Es absolutamente básico Y fundamental Para poder coger Y realizar El proceso De vinculación De los dispositivos Vale Y ya lo he hecho Y ahora voy a escanear redes Pues escaneo redes Esto no es que No vaya Esto no va No va a durar mucho Nos va a preparar Preparar una lista De redes disponibles Nosotros Trabajamos en un entorno De pruebas Entonces vamos a tener Un montón de redes Pero sí que es verdad Que la que nos interesa Con la que trabajamos Para nuestras vinculaciones De forma específica Es esta que dice aquí Esta Tepelín Podemos de efectivo Bueno Pues le damos a siguiente Y ahora vamos a introducir Los datos De la password La APSK Que se llama ¿Vale? La contraseña de redes Vamos para allá La contraseña del wifi De la casa Me imagino Eso es Eso es Eso es Voy a validar Me dice que hay un ánimo equivocado Sí, sí Sí lo he hecho a poste Ah, vale Es para que lo vieran Es decir Las dos redes O sea Las dos PAS O las contraseñas De la wifi De la vivienda Tienen que ser igual Ahora le damos a validar Y ya nos dice que sí Finalizamos Y ya fijaos Aquí le digo que no Gracias Y ya fijaos Que nos aparece Una red wifi Que podemos seleccionar Vamos a seleccionar Hemos seleccionado La red wifi Y fijaos Que ya tenemos Un botón Que pone siguiente Que ya está habilitado Podríamos configurar Otra red wifi En el caso Pero nos interesa Ya darle a siguiente Porque hemos seleccionado Nuestra red wifi Siguiente Y aquí nos aparecen Los tres métodos De vinculación Con los que Se pueden trabajar Para los dispositivos En la versión Android De la aplicación Podemos utilizar El método multicas El método ap multicas Y el método ap Vale Nosotros recomendamos Normalmente utilizar El método multicas Y el método ap Son métodos sencillos El método ap Es un método infalible Que te va a permitir Vincular los dispositivos Pero uno a uno El método multicas Pues va a depender De tu tipo de red Si tienes una red Dos con cuatro No vas a tener problema Para hacer una vinculación Multicas Pero puede ocurrir Que tengas una Una red dual En el caso de las redes duales Puedes intentar Un método ap multicas Pero nosotros recomendamos Siempre el método ap Donde podemos vincular Los dispositivos uno a uno Es un poco más tedioso En el caso de que tengas Unos cuantos Pero es más seguro Para llevar a cabo Nuestro objetivo Que es Generalmente Y por simplificar un poco Probaremos el método multicas Porque puede vincular Todas las ventanas De la casa a la vez Y en caso de que Por ese método multicas Pues no hayamos podido vincular Porque es una red dual Y tal Pues nos iremos Al método de abajo Punto a punto Y iremos poniendo Una a una ¿Vale? Y entonces pues Si quieres Jorge Empezamos con el multicas Si vamos a empezar Con el multicas Vale Empezamos el proceso Lo primero que nos dice Es que necesitamos Que nuestro escenario De dispositivos Este preparado Para que sean vinculados Puede ocurrir Que nosotros Hayamos conectado Los dispositivos A la red eléctrica Pues hace cuatro o cinco días Entonces los dispositivos No están en ese modo De ser descubiertos Ese modo que os digo Que es el modo fábrica El modo para poder vincularlos El modo de multicas Vale Como no están en ese modo Pues la aplicación De todas las formas Nos avisa Y nos advierte De que tenemos que ponerlos De manera que estén Parpadeando cada dos segundos Yo es lo que voy a hacer Ahora mismo ¿Vale? Voy a Voy a pulsar con un clic En los dispositivos físicos En su agujerito Del reset ¿Para qué? Es una pulsación además Súper rápida ¿Para qué? Para conseguir que se encuentren En este modo Venga, voy para allá Vale, ahora Jorge Estaré en el laboratorio Reseteando Vale, ya lo he hecho Esto es importante Porque a lo mejor lanzamos Uno Uno de los métodos De vinculación Y resulta que Que no vinculan Pero es que Si no estaban en modo Para ser vinculados No se podían descubrir ¿No? Es lo que acabo de hacer Acepto Y ya voy a comenzar El proceso Pues Va a terminar En este botón Prácticamente Son pocos pasos Y ahora va a empezar A descubrir los dispositivos Va a localizar Vale, no sé si Escucháis el sonido Supongo que no Sí, se oye Sí, ahora mismo Se están Se están Calibrando Dos dispositivos Son los que hemos decidido Que queríamos Vincular Eso nos indica Que vamos por bien Vamos por buen camino Porque empiezan Las persianas A calibrar Su estado De subida Y su estado De bajada Eso nos indica Además Que han sido descubiertos Y es una parte Bastante importante Dentro de este proceso De emparejamiento ¿Vale? De todas formas Esto habría que hacerlo En todas las ventanas Una por una Ahora mismo No, ahora mismo Estamos vinculando dos Que son las que tenemos disponibles Estamos vinculándolas Todas de golpe Vale Por eso este se llama El multi Multi Quédate con lo de multi Porque el multi es multi Vamos a hacer La busque y las programas El solo Todas Exacto Exacto Esto es un multicasteo Y entonces lo que hace Es castear Venga, vamos a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Lo descubre todo Y lo va vinculando todo Se va a expirar Jorge El tiempo del simulador ¿Vale? Sí Y justo en el final De la vinculación Pero ahora nos va a llegar Unas notificaciones Ya nos han llegado Las notificaciones Ah, vale Vale ¿Y que nos ponemos En un punto céntrico De la casa o...? Sí, cerca del router Fijaos que pone Finalizando la fase de vinculación Pero vamos Esto ya darle al botón De finalizar ¿De acuerdo? Me quedan unos 3 segundos Le doy al botón de finalizar Y ahora lo vuelvo a poner Quedan 5 segundos Pero esto terminará No te preocupes Que esto va a terminar Esto ya se va a la pantalla De dispositivos Ahora lo pongo yo Voy a cerrarlo Voy a abrirlo otra vez Ok Vuelvo a abrir Un momentito Estoy en ello Vale, ya se ha abierto Voy a cerrarlo Voy a ponerse un USB Ya está contactando En 0, ¿cómo está? Vale Iniciar ahora Ok Vale Esta es la pantalla A la que nos ha llevado El asistente ¿De acuerdo? Esta es la pantalla Fijaos que Nosotros estamos en un entorno Donde tenemos varios dispositivos Y los dispositivos Que hemos vinculado son Este Que pone EB42542 ¿De acuerdo? Y nos aparece Como es un Connect1 Nos aparece su servicio De persiana Y el otro Que hemos vinculado Es el EB AFC98 Que también nos aparece Su servicio de persiana Enseñale Jorge También cómo operar Con la aplicación Con la persiana Ya que lo tenemos Sí, sí Claro, claro Es que quería mostrarle Que estaban los dos Los dos servicios Activos Y bueno Pues ahora Ahora es cuando viene La parte La parte bonita De todo esto Que es que Podemos utilizar ya Nuestra persiana Y podemos subirla Bajarla Y ubicarla Donde nosotros queramos Y tenemos una recreación Con un twin Virtual o digital En el que nos permite Saber en qué posición Se encuentra Vale Mirad Ahora estoy moviendo La persiana Y justo se está Moviendo exactamente igual Que lo que estáis viendo En la recreación Y en la animación ¿Vale? Ahora acaba de terminar Y estoy utilizando La botonera Es decir Yo puedo trabajar Con la botonera Subir, bajar Y parar Donde desee Ahora paro aquí La persiana Se ha colocado Precisamente en ese punto Esto es lo que llamamos Nosotros el twin virtual O el twin digital Que es un gemelo Virtual De la persiana Que tiene real En tu casa Y que se está moviendo Exactamente igual Que la virtual Por lo tanto Aunque estemos fuera Del país Por ejemplo Podemos mover la persiana Y saber donde pararla Exactamente Si Eso es Eso es Eso es una especie De Barra de progreso Esos circulitos verdes Que se quedan ahí Es de De la animación Que nosotros tenemos aquí Del Power Meal Del Del reflejo De la pantalla Del móvil En el móvil No se ve Que a veces parece Que se quedan ahí Esos círculos Y tal Eso es del reflejo Del móvil Entonces entiendo Que lo que tú tienes ahí Es para crear Diferentes ambientes Cuando tú no estés En tu casa Por ejemplo Que te vas de vacaciones Y quieres Pues aparentar un poco Que en casa hay gente Que puedas hacer Las diferentes aperturas En función de lo que tú quieras Exacto O de forma manual La subes o la bajas Con la botonera De la izquierda Parte superior Y también con Con las acciones Predeterminadas Que tienes en la parte inferior Estas Que ves aquí Te permiten posiciones específicas Y luego Tenemos otra más Pulsando aquí Veis donde estoy poniendo El puntero Pues ahí Ahora voy a colocar el dedo Y fijaos lo que puedo hacer Puedo moverla Y puedo colocarla Donde yo quiera Ahora mismo No se está moviendo la persiana Lo que se mueve Es la animación Para permitirme Posicionarla en un sitio En el que yo quiero Sí, personalizado Vamos Exactamente Yo la quiero colocar aquí Pues coge Y la persiana Ahora mismo Se va a quedar Con las lamas Plegadas Hasta ese nivel ¿Vale? Ok Jorge También cuando puedas ¿Vale? Enseñale Cómo mover Todas las de una Vivienda a la vez O todas las de una Habitación a la vez También para Para completar La La experiencia Vale Para mover todas las de una Habitación a la vez Fijaos Esto es un Esta es la pantalla De home La pantalla de inicio De la aplicación Y en ella Pues organizamos Todas las capacidades De la aplicación Las organizamos A través De opciones De menú Vale Las más importantes Son las tres de arriba Viviendas Habitaciones Y ventanas ¿Dónde estábamos antes? Pues antes Estábamos en nuestra Lista de ventanas ¿Vale? Aquí Ahora Si salimos Nos hemos ido Hacia atrás Yo ya me he salido Pero esto es que Tiene que actualizar Con las cosas De apoder Bueno Habitaciones Bueno vamos a habitaciones Aquí en habitaciones Tenemos un montón De habitaciones Que nos hemos creado Para ir probando Y ver cómo Va el app Y tenemos una Que se llama sección 1 Que es la que En la que tenemos Casi todos los dispositivos Sección 2 Tenemos Nos vamos a sección 1 Y fijaos Que en sección 1 En esta habitación Tenemos la posibilidad De mover Nuestras persianas A través de Los servicios Que nos muestran Los servicios globales Y fijaos Que tenemos ahí Persiana ¿Vale? Pues le damos a persiana Y vamos a mover Nos aparece una botonera simple Porque claro Ahora lo que vamos a hacer Es mover Todas las persianas De los dispositivos Que se encuentran En esta habitación Que se llama sección 1 Nosotros le hemos puesto Ese nombre Le podéis poner el nombre Que queráis a la habitación Dormitorio del niño pequeño El dormitorio matrimonio Cocina ETC Salón Y eso Nos explicaría Donde tenemos que entrar Para hacer Sí, ahora lo digo Es muy sencillo Con esto ahora Lo que estamos haciendo Es mover Todas las persianas De la habitación ¿Vale? Paramos Vamos abajo Y ahora estamos bajando Todas las persianas De la habitación Al principio Que lo que pasa Se me ha movido una sola Porque todas las demás Estaban arriba Y lado arriba La única que estaba a mitad Era una persiana Vale Pues esto Para trabajar con las habitaciones Ya os digo Cómo se pueden cambiar los nombres Quedaos Con lo siguiente En toda la aplicación Cuando entras en viviendas Y en ventanas Siempre tienes una lista Y en esa lista Tenéis un icono Que lleva un lapicito Pues ese icono Nos sirve para Editar Es decir Para cambiar El nombre Y cambiar Alguna otra cosa más Que nos pueda permitir En ese caso El objeto de lista Bueno pues le voy a dar A la primera Sección 1 Vale ¿Veis esto? Pues aquí lo que os aparece Es el nombre Donde nosotros Donde pone sección 1 Podemos coger Y podemos modificar Una vez que lo hayamos modificado Voy a ponerle por ejemplo Sección 156 Pues vale Ya lo tengo Y aquí Fijaos que en la esquina Enferior derecha Tengo Un icono Como de un disquete Este os tiene De toda la vida Le damos al disquete Pues ya hemos guardado Nos vamos hacia atrás Y ahora se llama Sección 156 Vale pues así Así Con todas Las listas Que vayan apareciendo En la aplicación Vamos a irnos a otra Por ejemplo Enseñaselo en ventana Sí Vamos a irnos a otra Nos vamos a ventana Por ejemplo Bueno pues aquí en ventana Fijaos que tenemos Dos nombres que son muy Muy poco amigables Con el usuario Es el EB4542 El AFC98 Vamos eso no hay que lo aguante Entonces ¿Tenemos también El icono de edición? Pues sí Pues nos vamos al icono de edición Voy a hacerlo Con esta Con la 4542 Y ahora me coloco aquí Y voy a ponerle Pues Screen Down Down Por ejemplo O Wina Es la de arriba O ya está Ya lo tengo Le voy dando Ya lo tengo listo Screen inferior derecha El icono de guardar Guardo Que son los chavales jóvenes No se sabe lo que es un disquete Ahora mismo Cuidado Claro Eso es la cuestión Esa es la cuestión Ahora hay que poner otra cosa Para que la gente Lo Lo relacione A ver Lo podéis ver ¿Verdad? Que hay una que se llama Winup A ver Tengo esto un poquito Aquí está Ahí está Winup Winup Esta es la que tenemos Fijaos que me aparece ahora mismo En la esquina superior izquierda Pone Winup Vale Jorge Una pregunta del millón Claro Si te salen ahí Por ejemplo Una casa Cuatro ventanas monoblock ¿Cómo sabes cuál es cada ventana? Moviendo el servicio de persiana Tú vas moviendo la persiana Vale Vas probando una a una Y las vas nombrando en ese momento Exactamente Estás en la casa A ver Vamos a probar esta Vale Pues esto es el dormitorio del niño El otro comedor El otro despacho Eso es Forma parte Forma parte De esa pequeña etapa O fase De configuración Y emparejamiento O vinculación De los dispositivos Pero solamente Una vez Una pregunta Te salen una a una Pero después si tú quieres moverlas todas En algún sitio Te salen Donde están todas vinculadas Claro Si antes te he mostrado Cómo podías Fijaos en qué habitación estamos ¿Verdad? Que se llama sección 156 Sí ¿Estabéis ahí arriba? Pues antes Nos hemos ido a la sección 156 Que es lo que estoy haciendo Me voy a sección 156 En las habitaciones Os recuerdo La parte de arriba Tienes tres iconos de menú Viviendas Habitaciones Ventanas ¿Dónde estábamos ahora? En Ventanas Si me salgo de Ventanas A Persiana Habitaciones Hablo en vivienda Por ejemplo Jorge Hablo en vivienda Sí, sí Hablo en vivienda Pero es para recordarles Es que en habitaciones Antes nos hemos ido A la sección esta Y a Persiana Y las hemos movido Todas las de la habitación Y ahora nos vamos a ir A vivienda Pues nos vamos a vivienda ¿Cuántas viviendas tenemos en este caso? Podemos crearnos dos más Pues aquí cogemos Y nos vamos a la vivienda He pulsado en vivienda Y al servicio de Persiana Y aquí tenemos otra vez La botonera Para poder subirlas Todas de golpe O bajarlas Todas de golpe Ahora mismo se está ejecutando la acción Y ya han comenzado a bajarse Todas de golpe Ahora mismo acabo de pararlas Y ahora subo ¿Qué conseguimos con vivienda? Estamos moviendo Todos los dispositivos Vale Ya estén en una habitación O en otra Todas las habitaciones Y después para ir una por una Coño En ventana En ventana Vale, vale Para ir una por una Pues ya sabéis Donde hemos estado al principio Lo que os he mostrado Winup Me voy a Winup ¿Dónde he entrado? He entrado aquí Fijaos El icono de la esquina superior derecha De las opciones de menú Ventanas Entro en ventanas Y aquí me aparece Winup Ah, perfecto Eso es lo que antes Me dejó a mí Me dejó mosquear Entro en Winup Y esto como es un Connect1 No nos salen varios servicios Sino que nos sale solo un servicio Que es el de persiana Movemos Paramos Y hacemos lo que queramos ¿De acuerdo? Ya podemos Utilizar los tres métodos De De configuración de la persiana Tenemos tres Tres formas ¿De acuerdo? Con la botonera Arrastrando Y lo podemos hacer también Con las predeterminadas A ver Voy a Voy a abrir otra vez esto Voy a abrir otra vez Voy a abrir otra vez Esto con este tipo de función No te salen todas rutas No te salen una por una Bueno, eso hay que probar Vas tú cambiando en el nombre Y luego las habitaciones Ya tú En el número Sí, pero sí Vale Pues después hay un sitio Jorge, si le enseñas también El tema de las alertas Please Sí, vamos para allá Tiene un botón Tiene un botón De todas Eso es lo que está Por dentro De ellas O sea, no lo acordamos De entreguirse Aquí en esta ocasión No te voy a abrir Y aquí Bajas todo O subes todo Vale, pero una por una Una por una es aquí En habitaciones Baja pincha Ahora no Puedes ir a la ventana Fijaos en el teléfono Os quiero comentar una cosita Fijaos en el teléfono Es que yo Este es mi teléfono Entonces no lo tengo preparado Para que me salgan Los globos de las notificaciones Bueno, sabéis lo que es Una notificación Una notificación Lo que te aparece Es la zona de notificaciones De los teléfonos Android Y los teléfonos domicilios Vale, aquí tengo Unas cuentas notificaciones Aquí tengo una de julio Que me ha enviado un WhatsApp Aquí tengo información Sobre Aquí tengo Me acaba de llegar otro WhatsApp Aquí tengo información Sobre Sobre las actas Y las bajas Que he hecho antes Yo antes de preparar Esta sesión He hecho una serie de bajas Porque he reseteado Los dispositivos Los he desvinculado Y aquí tengo las altas Llegan notificaciones Cuando tú coges Y vinculas un dispositivo Tenemos una serie de notificaciones Que son estas Que son las notificaciones de alta Ahora lo que os vamos a mostrar Es una notificación Que tenemos Que son las notificaciones de alertas Estas están relacionadas Principalmente con nuestro dispositivo Con estos Con estas notificaciones Nosotros Blitomysentry, Jorge Ah, Blitomysentry Vale, vale Disculpad Blitomysentry Que nosotros leamos Nombres de proyectos A las cosas Claro Para Blitomysentry Pues tenemos preparada Esta sección Que es la de La de las alertas Vale, entramos aquí Lo que he hecho ha sido Pulsar en el segundo ítem Que teníamos en la lista ¿Veis? Que pone configuración De modos de alerta Aquí nosotros Tenemos una configuración Por defecto Podemos recibir Notificaciones De alerta De la situación De salud y bienestar De nuestra vivienda Es decir Podemos saber Si se ha vulnerado Un nivel de CO2 Aceptable Y si estamos por encima Si la calidad Del aire Que tenemos En nuestro Habitáculo No es No es la correcta Si resulta Que la temperatura Excede Los niveles Normales Y aceptables Igual que la humedad Y luego tenemos Uno que Tenemos activado Por defecto Que es el modo seguridad Esto es que Cuando tú Golpeas O alguien golpea Los perfiles El marco De la ventana O el cristal Pues se detecta Esa vibración A través del osciloscopio Que incorpora Nuestro dispositivo Y nos va a llegar La información Con una notificación Diciéndonos Oye Imagínate Tú estás en el trabajo Pero alguien está intentando Forzar tu ventana Pues es una alerta De forzamiento Que te va a llegar Y te va a decir Oye Te están forzando la ventana ¿Qué ventana? Pues esta Y te dice cuál es Y luego Lógicamente Si tienes un Sentry Os voy a enseñar Los servicios Aquí si veis Pone notificaciones En esta zona Notificaciones Que alertan La apertura De la ventana Pues con el servicio Abrimos Nos va a aparecer Abriendo Nos va a aparecer abierta Y al mismo tiempo Si tenemos activada Esa alerta Nos va a llegar A través De nuestra sección De notificaciones Nos va a llegar Igual que veis aquí Lo de alta dispositivo Nos va a llegar Ventana abierta Vamos a ver Es que el otro día Estábamos con esto Con la ventana Si quieres Jorge Enséñale también La calidad del aire Please Vale Esto de aquí Es el servicio De calidad del aire YAC también Como lo llamamos Está informando A nivel global A través del sensor Que tenemos nosotros Incorporado En nuestro dispositivo De cuál es la calidad Del aire De la habitación Del espacio En el que se encuentra El dispositivo Es una información Bastante completa El sensor Está Totalmente optimizado Y bueno Bueno en este caso Pues tenemos Una calidad Una calidad buena Donde se encuentra Situado nuestro dispositivo Britomisen Información sobre qué Sobre temperatura Humedad Presión barométrica Y fijaos que Los datos que recibimos De CO2 Y gases volátiles CO2 y VOC Son Están categorizados Es decir No son cuantitativos ¿Por qué? Porque al usuario Realmente lo que le interesa Es saber si su nivel De CO2 Es correcto Pero no No las cifras Sino que Si estoy por encima Por debajo ¿Para qué? Pues si se tienen que tomar acciones Aquí te lo diría Te diría Oye mira Pues puedes tener irritación En los ojos Acciones Pues se recomienda Ventilar La habitación El espacio En el que se encuentra De esta manera De esta manera De todas formas Jorge Esto solo se pone Siempre y cuando tú quieras Tener este tipo de notificación Entiendo ¿verdad? Esto estaría en el Sentry ¿Vale? En el Sentry Vale Esto viene por defecto Si tú instalas un Sentry Y te viene con estos servicios Por defecto ¿Qué servicio? Lo que os he mostrado Apertura Persiana IAC O calidad del aire Y el servicio de LED Bueno Y las alertas Básicamente un LED que llega Y el servicio de alertas Fijaos que no está aquí metido Sino que va afuera Me voy a la pantalla de inicio A la home Y aquí pone alertas Donde hemos entrado antes En la lista esta Aquí es donde se activan Y se desactivan Pero por defecto Si tú instalas Un Sentry Que va a venir con los servicios Que os he enseñado Y luego Lógicamente Tienes que activar En esta zona ¿Vale? Aquí en alertas Tienes que activar Las alertas ¿Vale? Como estoy haciendo ahora Os lo recuerdo ¿Vale? Tenemos dos tipos de dispositivos Blitdomy Essential Solamente que es persiana Ya sea por el pulsador O la aplicación Blitdomy Sentry Tenemos Que refuerza La seguridad Por el tema De las alertas Y saber si está abierta O cerrada la ventana Refuerza El tema de protección solar Porque también tiene persiana Y refuerza el tema De la eficiencia energética Y la salud Con el sensor de calidad del aire O sea que En un solo dispositivo Tenemos todo eso Seguridad Eficiencia energética Salud Y control solar Julio Es que nosotros Aquí solo hemos trabajado El Blitdomy Essential El Sentry Entiendo que es lo mismo Lo que pasa es que tendrá Unas mejoras ¿No? Con el tema de las aperturas Esto que te estoy contando Te lleva la ventana A otro nivel No hay nada En el mundo Hoy en día Que en una ventana Instalado dentro De la propia ventana Te permita tener todo esto Y al precio Que nosotros lo vendemos Porque eso es otra cosa Al ser los fabricantes Tenemos un precio Super competitivo Todo incluido En la propia ventana Es un pulsador Un poquillo más grande Que el pulsador Del Essential Y lo tiene todo incluido O sea Tenéis aquí un pelotazo Que nadie puede competir Con vosotros Full extra Nadie puede competir La ventana es full extra ¿No? Claro, claro, claro La seguridad Imagínate que ya va a ser RC2 Pues esto todavía es más Porque te está prediciendo Si te están portando la ventana O te avisa si te han abierto Fijaos La notificación Que me acaba de llegar al móvil He abierto La ventana Donde estaba El Blitdomy Sentry Y me pone Alerta de vivienda Pone dos persianas Porque le hemos puesto ese nombre Ese es su nombre Ventana abierta ¿Vale? Si queremos confirmarlo Pues nos vamos al servicio Fijaos cómo está La ventana Está abierta Voy a cerrarla ahora Anda que me la he dejado abierta Pues estoy en casa Y la puedo Hombre, eso es lo que tiene Que si está tú muy en tu casa Y está limpiando Al momento te llega mensaje ¿No? Y podemos visualizarlo Y sabemos que realmente Las ventanas Que están afuera Lo que vi por ahí, ¿verdad? Tenemos un motor de oscilo Que eso sería un complemento Que suele costar Entre los 380 euros Aproximadamente Y ese es un complemento En este caso Está desactivado En esta ventana Porque no la tenemos Pero la va a poner Sí, pero la tenemos en esta Para que lo vean un poquito Es este Este es el servicio de oscilo Tiene también un tune virtual Y pues con este servicio Podemos, ¿qué? Abrir Cerrar Y podemos obviamente Microventilar Es ese botoncito Que veis en la parte de abajo De la botona Sí, sí, sí Este motor Eso tiene un recargo Aproximadamente De 380 euros Porque es el precio De este tipo de motores Es un motor Alemán De exigenia Y funciona muy bien Entonces ya claro Aquí se automatizan Las ventilaciones De un hogar Y hablando de la aplicación Fijaos que en la zona De ventanas Os contextualizo un poco Recordáis Las tres opciones De la parte de arriba Que tenemos viviendas Habitaciones Ventanas Viviendas para moverlo todo Todas las personas Habitaciones para mover Por habitaciones Las persianas Y ventanas Para trabajar De forma individual Con cada uno De los dispositivos Y fijaos Que una de las ventajas Que tiene también la aplicación Es que Fijaos Me estoy moviendo Por habitaciones ¿Veis? Lo que pasa es que Tengo habitaciones Donde no tengo nada Pero fijaos Pero qué casualidad Que en la sección 2 Tenemos dos dispositivos También ¿Eh? Y nosotros podemos trabajar De forma individual En cada una de las habitaciones Utilizando La opción de menú De ventanas ¿Ok? Es que me interesaba Que por lo menos Tuvierais Esa información Y podemos ver El nivel de wifi Que le llega a cada una De esas ventanas ¿Lo veis ahí, verdad? Sí La RSSI Pues ahí la tenéis Y os informa De Si están conectados O no O lo dispositivo verde Y fijaos Siempre Es muy importante ¿Queréis editar algo? Pues si queréis editar algo Siempre lo podemos hacer A través del icono Del lápiz Oye Venga, vamos a eliminar esta Vale Esta ventana se llama Winner Bueno, pues no está mal ¿Eh? Porque así por lo menos Se termina justo Cuando Voy a empezar con este proceso Vale Cierro un momentito Ok Vale Ahora lo que vamos a hacer Es eliminar una ventana Por ejemplo Que hemos eliminado la vivienda Y crear esa ventana Únicamente ¿No? Exacto Con el otro tipo Con el otro modo Exacto Cuando son vinculaciones Punto a punto Imagínate que tienes una red dual Hay que hacerlas punto a punto Y ahora vamos a verlo Con el otro modo ¿Vale? Sí Ese es el de que había que darle al reset Y el botón arriba y abajo Exacto Ese es Como veréis Os lo va a indicar el propio asistente ¿Vale? El camino a seguir Incluso Hasta un cliente final Si no tiene nada raro Lo puede hacer él solo Sí Es muy intuitivo ¿No? Sí Este es más sencillo Para explicarle a los clientes ¿No? Este punto Sí Los dos El otro y este también Son muy fáciles los dos Yo voy a aprovechar Y lo voy a grabar ahora Luego os voy a mandar el vídeo ¿Vale? Aunque Pero si quiere grabarlo Ah, lo tiene Lo estoy grabando Lo estoy grabando Para luego enviároslo ¿Vale? Ah, perfecto Perfecto, sí Porque dentro de 15 días Se nos va a pedir algunas cosas Así lo tenemos siempre de recuerdo Vale, comenzamos Fijaos que en la parte inferior Normalmente En las zonas de edición Donde podemos cambiar cosas Ya sea de la vivienda Ya sea de la habitación Ya sea de la ventana O del dispositivo Tenemos una barra de herramientas De la parte de abajo Donde hay una serie de opciones En la esquina inferior Derecha Hay una X Hay un circulito Como con una flecha Hay un disquete Para guardar los cambios Antes hemos cambiado El nombre a la ventana Y le hemos dado al disquete Ahora lo que queremos hacer Es desvincularla Pues le damos Al icono que está justo en el centro Que tiene forma de círculo Sí Que pasa una actualización Exacto Entonces ¿Estás seguro de resetear la ventana? Sí Ya va a realizar el proceso De vinculación Del dispositivo Acaba de llegar una notificación Es lo que os digo Yo los globos no los tengo activados Para que me salgan en mi móvil Pero si me voy ahora mismo Me voy a ir a la La zona de notificaciones Del teléfono Android Ya veréis como Me ha aparecido Fijaros que ya no está Ya no está el dispositivo O la ventana Ya no se encuentra En nuestra lista Se llamaba WinApp ¿Verdad? Y si os dais cuenta Aquí pone Baja de dispositivo En MyHome1 Que es como se llama Y me dice el nombre del dispositivo Vale pues Vamos a comenzar Con esta fase De vincular un dispositivo En método Punto a punto Pues En la parte de arriba En la barra de navegación Tenéis una casita Yo recomiendo Que se utilice este icono Porque es muy práctico Nos lleva directamente A la página de inicio A la página de Home Y ahora Pues vamos a iniciar El asistente Como antes Iniciamos el asistente Con el botón De la esquina inferior derecha Ese que venía Con una varita Os lo vuelvo a mostrar Esquina inferior derecha Este icono Con la varita Este de aquí Iniciamos el asistente Bienvenido Comenzar Seleccionamos Nuestra red wifi Como antes Ya no tenemos Que configurarla Sino que ahora Simplemente la seleccionamos Y en este punto Deciros que podéis Añadir tantas wifi Como queráis Si la casa es grande Y tenéis puntos de acceso Podéis ir añadiendola Y vincular cada zona Con un punto de acceso Eso es El wifi Le damos a siguiente Y ahora En los métodos De vinculación Vamos a seleccionar Método AP Punto AP Vale ¿Qué me dice? Sigue las instrucciones Que se indica en la imagen Para configurar un dispositivo MyMardWindow en modo AP Punto de acceso Si el dispositivo Está ya en dicho modo AP Pues vuelve a configurarlo Nos recomienda Que si lo tuviéramos En modo AP Porque lleva Dos horas en modo AP Que lo volvamos a configurar Bueno pues yo Voy a configurarlo La forma de configurarlo Es darle al botoncito Con un clip En la zona Del hueco Y le hacemos Un pequeño reset Eso es súper rápido Y luego pulso Los dos botones De forma Tanto arriba Como abajo Al mismo tiempo Durante unos segundos Y de esa manera ¿Cuánto tiempo Queda aproximadamente Al reset Con un objeto Punzante ahí Eso no es tiempo Eso es Hacer una pulsación Rápida De un microsegundo Y eso es súper rápido ¿Sabes? Vale Además lo vas a notar Y los dos botones Si se recomiendan Cuatro o cinco segundos Vale Y el resultado De ponerlo en modo AP O modo punto de acceso Va a ser que La luz Se va a quedar en rojo Permanente ¿Vale? Vale Se encontrará en rojo permanente Bueno pues yo lo voy a hacer De todas las formas aquí Tenéis cierta información En la esquina inferior derecha Tenéis un icono de ayuda Que mejoraremos Todo esto lo vamos a mejorar En la aplicación Dice Configurar mi Bidomi Essential Sentry Y pulse En modo Wifi O punto de acceso Vale pues aquí ¿Veis que me estoy moviendo? Nos dice Nos dice Cómo hacerlo La secuencia de acciones Para poner el dispositivo En modo AP Es la siguiente Y nos dice Tanto para uno Como para otro Como para otro ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que esto Esto puede guiar Llegar al momento Pero es muy sencillo Voy a hacerlo ¿De acuerdo? Ahí voy Bueno ya está configurado Voy a iniciar Voy a iniciar Voy a iniciar el proceso Ya lo tengo configurado En modo AP Pues siguiente Es que además No hay pérdidas Si no le puedo dar Otro botón Siguiente Me dice Pues debe conectarse Es importante leer Porque aunque sean Mensajes cortos Pero es que nos dice Realmente Todo lo que tenemos Que hacer BDSmart Es una red wifi Que tenemos que buscar En las conexiones De wifi De nuestro dispositivo Móvil Y dice Pues utiliza el botón De conexión disponible Le damos a conectar A BDSmart Esto lo que va a hacer Es que nos lleva A la zona Que esto tiene que sonar De configuración De la red wifi De vuestro móvil Android Y si os dais cuenta Justo ahí debajo Donde pone Deplink 4DF0 Tenemos Una red Que se llama BDSmart Vale Esta red Es la que ha creado Nuestro dispositivo BlinkDomi Essential Ha creado esta red Nosotros la pulsamos BDSmart Ya estamos conectados Le damos al botón De atrás Y nos vuelve Otra vez a la asistencia Estamos en el asistente Si os aparece este tipo De mensajes Es importante Que le deis a mantener Porque no queremos Cambiar la red ¿Y por qué os sale eso? Os digo Resulta que la red Que ha creado El dispositivo BlinkDomi Es una red wifi Pero no es como La red wifi Que tenemos en nuestra casa Con la red wifi Que tenemos en nuestra casa Podemos navegar por internet Y hacer cosas Pero con esta red wifi No se puede navegar por internet Porque no tiene salida de internet Pero es una red wifi Importante Porque la vamos a usar Para enviar la información Al dispositivo Y poder vincularlo ¿Vale? Así que Le damos al botón Vincular Porque no hay otra opción Se realiza una petición Se envía la petición Ahora mismo El dispositivo No sé si lo escucháis Bueno Aquí hay un poco de ruido Pero ahora mismo Está Está vinculando Digo Está calibrando Es decir El dispositivo Ha sido detectado Descubierto Se está realizando Esa fase De calibración Que va a terminar En breve En las fases De calibración La persiana Por lógica Termina abierta Para no dejar Al usuario Obviamente Apuras Se están realizando Una serie De procesos Vamos a la fase Del registro De finalización Y nos lleva A esta pantalla Final En la que Bueno Pues ya hemos concluido La vinculación Le damos a finalizar Esto es lo que os habéis perdido Antes De De la vinculación De los dispositivos En modo multicas Pero es exactamente igual Es decir Cuando estás terminando Esta parte Y le das al botón De finalizar Nos va a llevar A la pantalla De la lista De ventanas En multicas Más cómodo ¿No? Sí Porque esto Tendrías que hacerlo Con cada uno De los dispositivos Uno por uno Esto tiene que ser Uno por uno Vale Fijaos que nos ha aparecido Ahí otra vez El dispositivo El que se llamaba EB42542 Que antes le hemos puesto El nombre de Winup Y luego Lo hemos desvinculado Y ahora lo acabamos De vincular Con un método Point to point O punto a punto Y el resultado Pues ha sido este Vamos a probarlo Vamos a confirmar Que todo va correctamente Y efectivamente La persona Responde A las actuaciones Que yo estoy llevando a cabo A través de la botonera Dentro del servicio De persona Como os digo Eso que estáis viendo Que se quedan ahí Los puntos Verdes Es animación Sí Es la animación Del reflejo De a Power Mirro De la aplicación Que estamos utilizando Para reflejar La pantalla de móvil Vale Y bueno Dime Julio Si quieres que mostremos Alguna cosa más Si tenéis alguna duda De todas maneras Os compartiremos este vídeo ¿Vale? Si tenéis alguna duda Algo que ¿Ustedes? No De momento Ahora mismo Aquí lo veo Muy práctico Muy bien Si queréis Sí, pero sí Sí importante Julio Que nos mandes el vídeo este Porque al final Sí, para que no guardas Como ahora Aquí vemos tres personas Hay otro compañero Más aquí Ellos son instaladores Yo soy de oficina Pero claro Al final A mí también a veces Me llama que un cliente Oye Alberto Tengo dudas ¿Me puedes decir cómo es? Y yo pues bueno Viendo el vídeo KX tiempo Pues se me queda Un poquito más ahí Exacto Eso os lo voy a enviar Ya por terminar Si queréis Jorge deja de compartir Voy a compartir yo Una cosilla ¿Vale? Vale Un momentito Dejar de compartir Simplemente para Para terminar De enseñaros Vale Deciros ¿Vale? Esta es una evolución Estáis viendo la pantalla ¿Verdad? Vale Esto es una evolución Respecto A A A los Tipos de motores Que existen En vuestra competencia Imaginaros que Vuestra competencia No tiene esto Están desprovistos De eso ¿Qué tiene? Pues pueden tener Motores mecánicos Que son los típicos Que te tienes que levantar Para darle al pulsador Por lo tanto El índice de Motorización Es menor Tener en cuenta Que el sistema Más eficiente Para una ventana Es que sea Con motor Porque si tiene recogedor Puede entrar el aire Por el Por la cinta ¿Qué pasa? Que la gente Al final Por muy barato Que sea hoy en día Un motor Pues si se tiene que levantar Y tal Pues a veces Les da pereza La instalación De esto Pues tenéis que hacer La roza en la pared Poner el cajeo Del pulsador Poner un pulsador Y al final Muchas veces Pues da pereza Esto es lo que tiene Vuestra competencia ¿Qué pasa? Que nosotros Lo tenemos El pulsador Instalado en el propio marco Si ponéis el pulsador Cerca de un enchufe O un interruptor A través del muro Podéis pasar ese Ese cable Que lleva la propia ventana Ese split dummy Y conectarlo ahí Por lo tanto Os ahorráis todas las rozas Y Y Cajeo Poner un pulsador En pared Etcétera Esto es un punto Muy potente Aparte lleva un pulsador Capacitivo Otra cosa Es que los mandos A distancia Los motores Con mandos a distancia Que tiene vuestra competencia Son caros Los mandos a distancia Se pierden Son difíciles De vincular Con el Con el Con el Mando a distancia Es decir Tiene una serie De inconvenientes Y al final En la vida práctica En el uso real Pues al final Estos mandos se te pierden A mí Cuando yo lo tenía Antes en mi ventana Cansaba de que se me perdiera Lo atornillé Al lado de la ventana Por lo tanto Tenía lo mismo Que me tenía que levantar Una pregunta Julio Si yo tengo Toda esta aplicación Mi móvil Y cambio de móvil ¿Tengo que empezar De cero otra vez? Sin problema Sin problema Pones tu usuario Y tu contraseña Y se replica Es más A tu mujer Se lo pones en el móvil A los niños si tienes Etcétera Sin problema Si puedes utilizar El mismo usuario Y la misma contraseña En varios dispositivos No hay problema La hice yo en la tienda Con el otro compañero Y pusimos los dos La misma aplicación Pero con el mismo correo Exacto Tienes que poner claro Que el primero que se abra Este es para todo ya Para todo Exacto Efectivamente Así es Así que si te pierdes El móvil O cambias de móvil No vas a tener Ningún problema Si la estructura De tu vivienda Los dispositivos Que están vinculados No se pierde nada Todo eso se guarda Se guarda en la nube No hay problema Exacto Si que es lo que suele pasar A la gente Luego compartiros también Otra cosa Vuestra competencia Los que utilizan Otros sistemas Que no son el Blitz Dummy Como puede ser El Sonfit Dahoma Tienen un gasto Muy importante Porque aparte de que cuesta Cada motor De esos por ventana Uno de 200 250 euros Tienes que contar Con una centralita Dahoma Que cuesta entre 300 Y 500 euros Más los extensores Entonces Nuestro producto Es muchísimo más Competitivo ¿Qué dos productos tenemos? Tenemos el Essential Plus Que yo decía Solo para persianas Y el Blitz Dummy Sentry Que es el que lleva Los sistemas de apertura La seguridad La eficiencia energética Y el control solar ¿Vale? Otra cosa importante De destacar Que todos los dispositivos Son con pulsador capacitivo Y esto tiene una Una Apariencia muchísimo más moderna No tener botones mecánicos Y aparte de ser más moderno Y ir a integrar el marco Tiene la ventaja Que al no tener piezas mecánicas No se va a desgastar ¿Vale? Por lo tanto Nos va a durar mucho más años La aplicación Como os decía Al principio La aplicación se llama My Smart Window Es la aplicación Es la aplicación Para vincular Tanto Essential Como Sentry ¿Vale? Y Gracias a nuestra tecnología No necesitamos centralita Porque lo único Que necesita el cliente Es una wifi En la casa También Por ir rápido Y no quitaros mucho tiempo Que sepáis Que el cliente De manera particular Puede conectar Sus ventanas Y dispositivos Con Alexa Con Google Home O con ICTT Sin problemas Si tú tienes una Alexa Puedes hacer Que se muevan Las persianas De orden vocal O puedes hacer Que las cosas Se relacionen entre sí ¿Vale? Vale Porque Al final Nuestra solución Es mucho más económica Que otras soluciones Que hay en el mercado Incluso vía radio Y muchísimo más Completa O sea Que tenéis un punto aquí Bastante importante Respecto a vuestra competencia Que si lo utilizáis bien Tenemos muchos clientes Que prácticamente Se diferencian Utilizando esta serie Dispositivos Y bueno Pues A lo mejor Al mes Te cascan 50 o 60 Dispositivos En ventana O sea que Es un punto Muy importante Y vale Dejo de De presentar Y bueno No sé si tenéis Alguna duda Que queréis preguntar Que podamos echar un cable ¿Tú? Yo en principio Yo en principio De momento Ahora lo tengo todo claro Muy bien Muy bien Ahora no Pues yo ahora Ahora mismo Hago un examen Y creo que lo apruebe Os recomiendo Os recomiendo Punto muy importante Tener una ventana Con uno de los dos sistemas En el showroom Recomiendo el Sentry Porque tiene muchas más cosas Con alarma y tal Y a los clientes Los vais a convencer Poner una ventana En la exposición Y ya de paso Probarla con ella Y a los clientes En cuanto lo vean Flipan Con este tema Con estas cosillas Nada Ahora en cuanto termine Son 50 minutos Lo compilo Y lo subiré En Youtube En Oculto Y os lo envío ¿Vale? Perfecto Muy bien Genial Gracias Julio Venga Gracias a vosotros Cuidaos mucho Adiós Adiós Adiós